A partir de hoy prometo rechazar todos los productos tóxicos que me esclavizan Para que nada te pueda matar, para que la vida te pueda cuidar Y a tu familia no hagas llorar por ti Para que nada te pueda matar, para que la vida te pueda cuidar Tú sabes que eso te puede matar Deja el eforic, no compre más bola, que sin darte cuenta la vida se te va Hay gente como tú con la sangre contagiada y ahora consumen música nada más ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La gente consumiendo poquito a poquito se van metiendo adentro Hermano estás mal, te ves rarísimo y total el grado está carísimo Ay para que nada te pueda matar, para que la vida te pueda cuidar No te das cuenta y te pones muy mal, estás transformado ¿Para qué? Para que nada te pueda matar, para que la vida te pueda cuidar Amigo mío no te ve igual, tienes la cara partida A 70 Y yo pregunto ¿Quién coño con esos precios de venta? Para que nada a la mitad Eso va a empezar, después te va enganchando y los otros se te va A 70 La marihuana en Holanda, autorizada a la venta Para que nada a la mitad Es tu vida, cuídatela Porque si no te la cuidan tú ¿Y entonces quién? A ver ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Porque si no te la cuidan tú ¿Y entonces quién? A ver Se te va, se te va Mira, eso te pone los ojos en candela Y tu lenguaje se torna enredado Y tu felicidad se convierte en problema Yo te veo estroneado ¿Te sientes bien? Eso te crees tú El corazón a millón y el cerebro a full Te sientes como un toro de los Chicago Bull Revueltas de una raya son cinco repul Ay, pa' qué Para que nada te pueda pasar Ay, pa' qué Para que la vida te pueda cuidar Estás a tiempo, tienes que parar Con que soy Ay, pa' qué Para que nada te pueda Pero, pero, para qué Para que la vida te pueda cuidar Ya consumiendo no tienes un rival Mira Esto es un consejo pa' ti Porque al final es tu vida Cuídatela Porque si no te la cuidan tú ¿Entonces quién? A ver ¿Qué será? ¿Qué será? Porque si no te la cuidan tú ¿Entonces quién? A ver Se te va, se te va Se te va Porque si no te la cuidan tú Vamos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Porque si no te la cuidan tú Mira Se te va, se te va Se te va Mira Si decir la verdad Es un pegado Nosotros somos los eternos Pegadores Pero tienen que tener cuidado Para que después no lloren No se lamenten De lo que pueda pasar Eso es Para que nada te pueda pasar Ya, ¿cómo está? ¿Cómo está? Vamos A sedentar Ahora y a la mitad Ahora y a la mitad Vamos A sedentar Ahí nomás ¿Qué? Ahora y a la mitad Es tu vida Cuida de la Porque si no te la cuidan tú ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Porque si no te la cuidan tú Mira Se te va, se te va Se te va Porque si no te la cuidan tú Vamos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Porque si no te la cuidan tú ¿Qué cosa? Se te va, se te va Vamos Vamos ¿Qué será? ¿Qué será? Porque si no te la cuidan tú No lo tomas No lo dejas Se te va Se te va Porque si no te la cuidan tú ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?